Música Nosotros partimos con un prototipo de un panel, ¿verdad? En que lo que nosotros necesitábamos era asegurar la operación de cara al cliente, dado que nuestro programa es online, ¿verdad? Es a través de internet o a través de otros puntos de contacto online. Y por lo tanto necesitamos asegurar que cada proceso que ofrecemos, o cada servicio que ofrecemos a través de nuestro programa, esté lo suficientemente monitoreado para asegurar la calidad en la entrega de ese servicio. De ahí que surge esta iniciativa para asegurar ese servicio al cliente. La implementación de estos paneles se hizo disponibilizando una fuente de datos única, que a su vez se alimenta desde distintas otras fuentes de datos del negocio que maneja Lampas. Estos datos entregan distintos indicadores de toda la información que se está manejando en el negocio, y esta información se accede a través de un equipo que Grupo Clan implementó, el DCE concretamente, que lo que hace es conectarse a esta fuente de datos y disponibilizar la información para que los distintos proyectores que también se implementaron en el piso proyecten los datos con el diseño que el negocio aprobó y con las distintas rotaciones, distintas visibilidades que se puede entregar de la información. Al ser cosas como pantallas, están presentes, digamos, omnipresentes, por así decirlo, en todo nuestro quehacer, están prendidas todo el día, nosotros las vemos todo el rato, toda la gente sabe lo que estamos mostrando, digamos, desde la secretaria hasta el gerente general. El desafío más importante fue el tema de ir ajustando cada requerimiento a medida que se iba realizando el desarrollo, porque este proyecto no partió con cuatro paneles fijos, sino que a medida que fue avanzando su construcción, cada uno de estos paneles fueron ajustándose, se fueron agregando o modificando indicadores en base a lo que el negocio iba requiriendo en el momento. Es un proceso de mejora continua, la verdad que los reportes duran lo que duran, el mostrar los indicadores en este momento son los que nos sirven, más adelante probablemente vamos a ir necesitando más, es un trabajo continuo, aquí hay una relación de cliente-proveedor en el sentido que hay que ir desarrollando más indicadores que nos aseguren a llegar a un nivel más fino de la relación finalmente del cliente con nosotros.